El robo de identidad no sólo causa problemas económicos, sino también afecta moralmente y psicológicamente a la víctima, la cual debe posteriormente restablecer su reputación y credibilidad. La falta de legislación sobre este delito es aprovechado por estos delincuentes. Con el robo de identidad es posible suplantar a una persona con la finalidad de obtener un beneficio ilícito, ya sea económico o de cualquier otra naturaleza, perjudicando a la persona suplantada o a un tercero. Puede darse el caso también de que una persona esté de acuerdo, coadyuve o dé su consentimiento para que su identidad sea suplantada con el fin de engañar a un tercero con fines ilícitos, por lo cual la sanción debe imponerse a ambos sujetos. Gracias. 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 Gracias.